Música Señores y señores, hoy 12 de abril del 2020, día lunes al 12 de marzo, el presidente coño de madre porque no tiene otra palabra que se le merece mi nombre es José Antonio Villasmil Pérez en vivo y directo desde Maracaibo para no solamente el presidente Maduro para que vea el mundo entero lo que está haciendo el coño de madre de Nicolás Maduro Moro con el corrupto delincuente de Omar Prieto que molleja bobe mirave, en Venezuela quieren tapar la cuestión del coronavirus con la cuestión de la gasolina el mismo presidente Nicolás Maduro Moro él sabe que no es ningún coronavirus no hay gasolina, no hay transporte y el coño de madre de Omar Prieto quiere que la gente trabaje hasta las 12 del mediodía coño de tu madre si no hay gasolina nada mi rey ve ahí está el hambre que hay en Venezuela la gente pidiendo comida ¿cómo estáis papá? lo que hay es hambre Maduro no estáis viendo como cabe llegar un muchacho pidiendo comida ¿dónde están las cajas de clan que iban a darme? no hay gasolina no hay transporte este... se va la luz no hay agua y de ñapa no hay comida ¿qué piensan hacer estos coños de madre con uno? y de ñapa dior cabrón de Omar Prieto que no quiere ver a nadie en la calle hasta las 1 de la tarde anda joder coño de tu madre Omar Prieto porque José Antonio Villamil Pérez te me queda hasta las 6 de la tarde en la calle buscando para comer y mira a ver que no me encuentren por ahí con el Villamil revuelto las cuerdas de zánganos corruptos policías y guardias que tenéis que andan vendiendo las gasolinas en dólares coño de tu madre corruptos que me vean a mí me metan presos porque presos tienen que ir ustedes por ladrones corruptos José Antonio Villamil Pérez para el mundo entero no joda como esa verga que no podéis ver a nadie en la calle porque no sé si lo que hay es hambre coño de madre muchas gracias